¡Qué es lo delvací! Bienvenidos una vez a mi canal. Bienvenidos a este vlog especial por un año en Booktube. Hace un año que empecé a subir vídeos sobre libros y estoy feliz. O sea, he conseguido un total de 26 suscriptores. Me hubiera gustado más, sinceramente pensé que quizás a esta altura se iba a tener por lo menos más de 100. Pero igual estoy contento con por lo menos como lo he conseguido 25, 26 Pero realmente me gustaría crecer más con el canal Y de eso vamos a hablar un poco más tarde Hoy quiero hablar más que nada de por qué decidí hacerme un youtuber Hablar un poco de por qué el nuevo nombre del canal Y un poco de cómo vamos a continuar el canal de ahora en adelante Yo empecé en Booktube, así que vamos a empezar Yo empecé en Booktube Vamos a contar la historia en serio, o sea, cómo conocí el mundo de Booktube Fue que desde la revista adolescente, yo tengo un retraso más durativo Tengo problemas, creo que quizás hay unas ciertas cosas que me comporto como un chico más Adolescente en vez de como un adulto, yo ya tengo 32 años Este... y quizás Algunas cosas que hago son a veces medio infantiles O de jóvenes o de más de adolescentes Por eso yo es que Todas las semanas voy a terapia Pero eso no, no, tampoco es que solo se compran El tema es que a mí mis artistas favoritas, la mayoría son adolescentes Están por ahí en esa edad Y me gusta enterarme de sus noticias y por eso compro la revista adolescente Son más que nada para enterarme noticias de mis artistas favoritas Aunque la mayoría ya sé, pero quizás hay una entrevista con un artista que me gusta Y me gusta leerlo Es más que nada por tener fotos y postes de mis artistas favoritos Y bueno, en una de estas revistas que compré salió Una nota sobre booktubers del año pasado Sobre el nuevo boom de los booktubers, qué sé yo Y... Y bueno, yo como estaba promocionando el libro de Dulce María, Dulce Amargo Porque estaba en el fast food justamente de Dulce María La cantante, actriz y cantante mexicana Y ella había sacado un libro hace algunos años y lo volvió a reeditar ahora con cosas nuevas Y bueno, el libro salió acá a la venta en Argentina Por ediciones Turano Y bueno Yo quería ayudar a promocionar el libro y es por eso que En esta revista figuraba Macca Y había una dirección de mail donde supuestamente decían que uno le podía mandar Libros para reseñar y quizá lo reseñaba Entonces que yo, tanto yo como uno de fast food mandaron un mail a Macarena y a nadie De gracias a los libros A ver si podía reseñar el libro de Dulce María El tema es que creo que justo Macarena en ese momento estaba en la reading exam Y no podía leer nada y tenía mucho trabajo con el colegio, facultad, no sé, lo que ya está estudiando Y por eso no pudo hacer la reseña Pero estoy seguro que si hubiera estado en un mejor momento quizá se hubiera hecho la reseña El tema es que mi hermano No sé Mi hermano se enganchó más con booktube Y empezó a mirar videos y videos y videos Y yo dije ¿Qué onda con estos videos que ve mi hermano? Porque yo Yo nada más le mandé De eso pero nunca vi que ella subiera nada O sea, me suscribí a su canal pero nunca vi que subiera nada De Dulce María Y así quiero hacer ese pedido Entonces cuando mi hermano empezó a mirar videos y videos de booktube Dije A ver Voy a empezar a mirar yo a ver qué onda Empecé mirando a UCA de Nube de Palabras Porque me pareció así una rubia bonita que mirar Y me gustó Y así empecé a mirar también a Macarena Y a otros booktubers de De Argentina Y de España Y de otros lados Y Y me terminé enganchando Y me terminé preguntando Yo puedo hacer eso también Yo también puedo hacer eso O sea Me di cuenta de que los booktubers no ganan dinero Porque para los que piensan Nosotros no ganamos dinero Por lo menos Creo que no puede ser que algún que otro sí O sea Javier Ruescas por ejemplo Gana dinero pero porque él también escribe el libro No solo No solo hace videos sino que también escribe No es como los gamers Los gamers en general si hay una empresa que los contrata Y por cada video que sube Y por cada video que sube Le dan algo de dinero Aparte de que también está la monitoración de YouTube Pero bueno Eso es más que nada porque uno tiene un canal más grande supuestamente Yo hasta ahora mira no he recibido ningún dinero Bueno Ni me interesa O sea Aunque me encantaría ganarme la vida haciendo videos para YouTube Me encantaría Me encantaría Pero no es el sentido de este canal Porque es sobre libros Y me parece que el Sentido de los canales de YouTube Es simplemente de incentivar la lectura Muchos piensan que son Que los booktubers son críticos Y para mí no son críticos Son Bah En cierta manera Si son críticos Críticos quizás más jóvenes Y no especializados Pero uno es que escribir una crítica Para una página Para un diario Que tienes que escribir Una crítica específica De algo Y que tiene Ciertos Límites o reglamentos Para escribir una reseña Acá Las editoriales nos mandan libros Pero nos puede decir Si nos gusta o no nos gusta No es que las editoriales nos dicen Si un libro nos gusta No nos gusta Le tenemos que decir que nos gusta igual No Si te meto Todos los booktubers Dicen que a ellos les gusta Y cuál es el no O sea Pero bueno O sea Hasta le mandan libros Le mandan libros gratis Las editoriales A los booktubers Yo todavía por suerte No Porque Soy un canal bajo O sea Tengo 25 suscriptores No No es nada Contra votos que tienen En vida de suscriptores Pero wey Yo me decidí a hacer MacTuber Como digo No para ganar dinero Sino porque a mi me gusta leer Y quería compartir Y quería compartir Mi gusto por lecturas Con otros Entonces vi Como lo hacía nosotros Y traté de hacerlo de mi manera Empecé con mi teléfono No con mi teléfono anterior A grabar videos así Con la cámara del celular Y grabando Y grabando No mostrando mi cara Después de a poco Trataron de enfocar mi cara Con el teléfono Porque no tiene así Como para hacer Este Este Ni el anterior tampoco Hasta que un día Descubrí Que mi computadora Tiene una cámara Que es la que me está grabando ahora Y así que Empezó a mejorar un poco La calidad de mis videos O sea Yo Pues eso igual Fui subiendo Más o menos Todos los videos Que subo en los booktubers He subido casi de todo Quizás lo único Que me falta Es una colaboración Y quizás Si puedo colaborar Con alguien Mi canal Pueda Subir un poco O O quizás necesite Una intro O quizás Necesite editar Más los videos Pues yo no sé Editar videos Se me complicaría No sé editar videos Necesito que alguien Me enseñe a editar videos Si alguien me enseña A editar videos Quizás le puedo Puedo mejorar el canal Pero Con las herramientas Que tengo Dispongo de ahora Es lo mejor Que puedo hacer Espero un día En serio Poder Poder hacer una colaboración Con algún otro Gustavo No prometo nada O que Se haya algún Invitado en mi vida Porque hasta ahora He estado siempre yo solo Pero Voy a tratar de hacer Todo posible Para hacer Más vlogs De aquí De afuera Y en otros lugares Que se yo Mira yo ahora Ya Este sábado No El otro En la biblioteca En la biblioteca Poco de Poco de esa es mi historia En YouTube Fue de casualidad Que se yo Y la verdad Me está gustando Y si Pienso seguir Mi meta Esa por al menos Llegar al año Cumplir esa primera meta Por al menos Ahora Quiero llegar hasta Fin de año Y Y después veo Ahí que hago Pero Me gusta hacer estos videos Y quizás ahora Empiece A subir Un video A la semana Quizás dos Pero No va a haber más De dos videos O sea Hasta que no pase Los 30 suscriptores No va No va a haber Más de Dos videos A la semana O sea Cada vez que pase De 10 en 10 Cuando pase Los 30 suscriptores Voy a poder subir Tres videos Diarios Cuando suba Los 40 50 70 Cuando pase Los 70 Voy a poder subir La cantidad que quiera De videos a la semana Pero mientras tanto Van a estar limitados Por la cantidad De suscriptores Así que Por favor Suscríbanse Y denle like A este video Si les gustó Me queda Una cosa más El Por qué Del canal Como saben Yo soy Juan Del anime También Y uno de mis Animes favoritos Que lo dije En un video Es Dragon Ball Z Y para los que Conocen Dragon Ball Z Está Gohan El hijo de Goku Que son Que se descubre Que son Saiyajins Que son extraterrestres Se llama Saiyajins Y bueno El tema Que En una parte De la historia Gohan Se transforma En un superhéroe Como él tiene Los poderes Tiene muy fuerte Igual que su padre Que se yo Una de esas Superfuerzas Que tiene Y esos poderes Que tiene Para derrotar A villanos En una ciudad Alejada Y se pone Un traje Todo Y se llama El gran Saiyaman Entonces Yo lo que hice Es cambiar El nombre Ese Y le puse El gran Saga De sagas Sagas De libros Entonces Soy el hombre De las sagas De las sagas De libros Entonces Combinan Mis dos amores Los libros Y el anime Y me parece Un gran nombre Para el canal Por eso el nombre Bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Y feliz Ayu para mi Bye